A ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma. Laboral Cucha Empresas. El estudio que Sanidad empieza a realizar a 36.000 familias y que servirá para conocer la incidencia real que la pandemia está teniendo en el país. En Navarra Salud ya ha comenzado a contactar con los 2.360 navarros que participarán en la muestra. Ese estudio será clave para saber en qué términos se puede producir la esperada desescalada. Una desescalada que ha tenido los primeros protagonistas. Los niños ya pueden salir a la calle, aunque ya saben, con condiciones. Pues bien, seguro que les ha llegado alguna imagen a sus teléfonos móviles. No todos cumplieron, así que los cuerpos y fuerzas de seguridad advierten a los padres. Quien no respete las normas será sancionado. Ayer algunos padres utilizaron esto precisamente para relacionarse ellos, juntarse con amigos, familiares y es lo que no puede ser. Con los niños en la calle parece que poco a poco todo va cogiendo visos de normalidad. Hoy se ha producido otra muestra de que todo va yendo a mejor. Volkswagen Navarra ha vuelto al trabajo, eso sí, de manera controlada durante las tres primeras semanas solo se reincorpora el turno de mañana. Tanto estar en casa, la verdad es que se agradece venir aquí un poquito y salir y poder hablar también un poco con tus compañeros, poco, pero bueno, bien. Pues nada, el tema de los bocadillos, comer con los guantes y eso, pero bueno, yo creo que se va a solucionar todo perfecto y ya está. Pero a pesar de todas estas buenas noticias, la pandemia sigue activa y la crisis agudiza los problemas de muchos navarros y por eso la entidad Villa Javier de Tudela sigue trabajando para ayudar a los más vulnerables. Es tal el volumen de actividad que necesitan ayuda porque sus gastos se han multiplicado. Necesitamos ayuda para seguir atendiendo a las capas más vulnerables de nuestra sociedad. Necesitamos ayuda para ayudar. Es Dolores González y ha cumplido 103 años en plena crisis sanitaria, algo que no ha impedido que sus vecinos le hayan honrado con una fiesta que seguro será inolvidable. Hemos hablado con ella. Y en Deportes Hoy les proponemos un reto de la mano de alguien que ya lo ha hecho. Se trata de subir y bajar más de 100.000 escaleras, el equivalente al Everest, pero sin moverse de casa. Lo ha conseguido el triatleta navarro David Mansoa en favor de Cruz Roja y ha recaudado más de 4.000 euros. Lo que ven son los datos con los que arranca la séptima semana de confinamiento. Fíjense, en las últimas 24 horas ha fallecido una persona. Es el dato más bajo de este último mes, como también lo es el número de ingresos y es que ni siquiera ha habido. Los casos por COVID bajan. Actualmente hay 3.136, es decir, 50 menos que ayer, por lo que la tendencia sigue siendo descendente. En las UCI están ahora mismo 45 personas, 83 se han curado en las últimas horas y con ellas ya son casi 2.000. Eso en nuestra comunidad, en el conjunto del país, sin embargo, ha habido un repunte de fallecidos con 331 más, por lo que ya son 23.500 las muertes con COVID. Sobre los positivos, son casi 30.000 casos confirmados por PCR, más de 1.800 que ayer. La buena noticia es que España supera ya los 100.000 curados, más de 2.000 ayer. El reto ahora es intentar estimar que parte de la población puede haber sido contagiada y por eso desde hoy ya empiezan a hacerse pruebas serológicas en todo el país. Comienza el estudio de seroprevalencia que determinará una radiografía de la dimensión del coronavirus en España. Intentar estimar el número de ciudadanos que han tenido contacto con el virus, que han desarrollado anticuerpos. Los participantes responderán a un breve cuestionario. Donde se van a plantear preguntas relacionadas con la infección por el nuevo coronavirus. Se han seleccionado un total de 36.000 hogares al azar, con una media de 2,5 miembros cada uno. De esta manera, Sanidad prevé la obtención de entre 60.000 y 90.000 muestras. Nos permitirá tener participantes de todas las edades. Los profesionales de atención primaria realizarán el test rápido de anticuerpos en sangre. Un pinchacito en el dedo y se obtiene una muestra de sangre capilar que se analiza en el momento y en 10 minutos se tendrán los resultados. Además, se hará una analítica de sangre convencional. El estudio constará de tres oleadas con un intervalo de 21 días entre cada una. Es posible que una persona no tenga anticuerpos o no se hayan identificado en la primera visita, pero que después, a lo largo del periodo de estudio, se identifique que ha desarrollado inmunidad. La muestra correspondiente a Navarra para este estudio abarca a 2.360 personas, integradas en 761 grupos familiares. Desde el Instituto de Salud Pública se ha empezado hoy a contactar con esas personas con el fin de estimar qué porcentaje de población ha desarrollado anticuerpos contra el coronavirus. Y en Refeney, desde finales de la semana pasada, ya se están realizando los test PCR a los denominados casos posibles, es decir, ciudadanos que estaban en aislamiento en casa por síntomas compatibles con el virus. Es el médico de cabecera quien está llamando a estas personas para darles cita en el recinto ferial. Según ha podido saber esta casa, se están realizando cada día 200 test PCR a estas personas y otros 200 a profesionales. Solo en Refena también se están realizando test en residencias y en la zona de Tudela, que va de manera independiente a la de Refena. En el Parlamento se debate sobre si estamos o no preparados para iniciar esa desescalada paulatina y no todos los grupos coinciden. El Partido Socialista asegura que sí, pero sus propios socios, Guero Abay y Podemos, no lo ven así. Los más críticos son EH Bildu y Navarra Suma, que siguen pidiendo que se hagan test masivos a determinados sectores de la población. Todos los grupos apoyan una desescalada simétrica y coordinada, pero reclaman también la capacidad y las competencias de Navarra. El Partido Socialista mantiene la postura que anunciaba este viernes la presidenta Chivite. Con prudencia, dicen, pero la comunidad foral está lista para pensar ya en la desescalada. Sí, estamos convencidos de que Navarra está preparada para esa desescalada, siempre desde la prudencia y desde las recomendaciones de los expertos. Eso sí, los socialistas se quedan solos porque ni siquiera sus socios lo ven tan claro. Queremos, sin ninguna duda, la mejor de las desescaladas y con los mejores medios. En estos momentos, una desescalada masiva, creo que no tendría ningún sentido. Y sobre todo el criterio fundamental de prudencia. No se nos puede olvidar que el estado de alarma continúa. Los más críticos son Navarra Suma y Euskal Herria Bildu, que siguen pidiendo a la presidenta que se hagan test masivos a varios sectores de la población y no solo a las personas que tengan síntomas. Pero en ninguno de los casos es plantear hacer test a los 660.000 navarres, porque desde luego nosotros eso no estamos planteando. Lo que yo no diría nunca es lo que ha dicho la presidenta del gobierno, que solo hay que hacer PCRs a los sintomáticos. Creo que eso es un error de bulto. Tenemos capacidad para decir cuánta gente está contagiada, cuáles son los focos con más riesgo. Tenemos capacidad para ver cuánta gente está inmunizada en estos momentos. Bueno, nosotros y nosotras es una cuestión que ponemos en duda. Respuesta también a la posibilidad de que se valore la vuelta a las aulas si se dan las condiciones sanitarias que pedía ayer la presidenta Chivite. Izquierda, Esquerra y Euskal Herria Bildu lo ven precipitado. Navarra Suma asegura que decir eso es como no decir nada. Por cierto que hay novedades en la actividad parlamentaria en Navarra. A partir de hoy se podrá celebrar una sesión presencial diaria. Así se ha decidido en la mesa y junta de portavoces con los votos de Navarra Suma y E.H. Bildu. La propuesta hecha por el presidente de la Cámara, Unai Ualde, era dicho el mismo más prudente. Regresan los plenos de control y las comisiones para las comparecencias de los consejeros de gobierno. Esto sí, con todas las medidas de seguridad y distancia social que se estaban llevando a cabo hasta ahora. Y ayer por fin llegó el momento que esperaban ansiosos hijos y padres. Cientos de niños salieron a la calle tras seis semanas de aislamiento. La mayoría lo hizo de manera responsable pero hubo muchos que no siguieron las condiciones dictadas por sanidad. Desde ayer los niños ya pueden volver a salir a la calle. Un cambio sintomático dentro de este estado de alarma que parece llevarnos hacia una progresiva desescalada. A mí me despierta en alegría porque progresivamente vamos a ir pudiendo volver hacia una vida un poco más normal. Sin embargo, algunos utilizaron esta medida de alivio como excusa para reunirse con gente que no veían hace tiempo o simplemente salir a dar un paseo sin tener en cuenta las normas de seguridad. El comportamiento del 99% de los españoles ha sido modélico. Pero como ministro de Sanidad me tengo que centrar en estas personas que han cometido excesos y que no han respetado o que no han seguido estas logras. No se deben de producir más abusos. Si el gobierno permite una medida de alivio, tiene que respetarse en las condiciones y ejercerse las condiciones que el gobierno decreta. Desde el gobierno recuerdan que incumplir esas normas puede ser peligroso. Puede generar situaciones en las que ese paso atrás sea mucho más duro que lo que hemos vivido hasta ahora. Que no olviden los padres y las madres que están protegiendo la salud de sus hijos. Incumpliéndolas están poniendo en riesgo la salud de sus hijos, de sus hijas. Para que la vuelta a la normalidad sea posible, recuerdan que hay que tener presentes los cuatro unos. Un paseo al día con un adulto una hora y un máximo de un kilómetro de distancia desde el domicilio. Y mucho ojo porque si no se cumplen las normas puede haber sanciones. Porque seguimos en estado de alarma y según la ley de seguridad ciudadana hay multas que pueden ir desde los 601 euros hasta los 30.000. Les vamos a poner ejemplos. Multas de hasta 601 euros. No cumplir con el toque de queda, salir con más de tres niños, entrar a parques infantiles o por ejemplo alejarse más de un kilómetro. Es lo que está establecido. Pero ojo porque multas de hasta 1.500 euros también hay. Los van a ver en un momento. Por ejemplo acompañar dos adultos. No se puede reunirse varios niños o llevar menores en el coche sin causa justificada. Las salidas son a pie. Fotos de multitudes sentadas en bancos. Padres y madres juntos sacando a sus hijos. E infinidad de sanciones recorrieron ayer las redes sociales encendiendo las alarmas de muchos ciudadanos. Que la gran mayoría cumplió con el precepto, por lo menos en la mayor parte de ese trayecto, de esa hora de duración de desplayamiento de los niños. Ayer algunos padres utilizaron esto precisamente para relacionarse ellos, juntarse con amigos, familiares y es lo que no puede ser. Policía Foral propuso 12 sanciones. Policía Municipal no interpuso ninguna porque dedicó la primera jornada de salida exclusivamente a informar. Un adulto con tres menores máximo, una hora de duración, una vez al día y máximo un kilómetro de distancia de la vivienda. No es muy complicado, creemos que es sencillo. Control de esos padres es imposible llevar una tabla, un listado de cuántas veces ha salido y cuánto tiempo lleva fuera. Pero desde luego apelamos a esa conciencia cívica que es imprescindible. Llamamiento a la responsabilidad desde este cuerpo pero también desde localidades como Answein. Su alcalde lanzaba este mensaje en redes sociales donde era muy crítico con la actitud de sus vecinos. También el alcalde de Tudela. Algo queda claro si queremos decirle. Matar al coronavirus. Matar al coronavirus. La cuestión no es saltarse las normas y conseguir no ser multado. Porque puede que usted no sea sancionado pero por su irresponsabilidad pierde toda la sociedad. Y varias asociaciones de padres y madres han planteado al consejero de educación la posibilidad de que los alumnos puedan regresar a clase escalonadamente. Ponen el foco en los estudiantes de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Además le han trasladado que sería beneficioso para el alumnado cerrar presencialmente el curso. Han sido las reivindicaciones que han trasladado en la mesa de padres y madres de Navarra. Donde el Departamento de Educación ha informado sobre las actuaciones que se han llevado a cabo durante la pandemia. Y otra de las noticias del día ha sido la del regreso a la actividad productiva de Volkswagen Navarra. Eso sí lo han hecho entre medidas de seguridad y solo un turno de trabajo. Martes y miércoles estarán reservados para analizar el funcionamiento de este primer día. Y será hasta el jueves 30 la siguiente jornada de producción. La planta de Volkswagen Navarra arranca motores tras más de un mes de inactividad. Fue el pasado 15 de marzo cuando el coronavirus paralizó también este sector. De las 4.800 personas prácticamente que somos de plantilla, 1.600 estábamos convocadas hoy a las 6 de la mañana a trabajar. Los trabajadores han accedido tras un control de temperatura y dotados con protección específica como mascarillas y guantes. Todo muy bien porque no tienen ningún problema de ninguna clase. Tienen mucha seguridad, mucha limpieza. Todo muy bien. Entre guantes, mascarillas y todo estábamos todos muy bien. Había gente de sobra por la fábrica para poder hacer cosas y muy bien. La jornada ha comenzado con un plan de acogida en el que se han explicado las medidas de protección y seguridad adoptadas en esta nueva situación, así como la nueva organización del trabajo. Ha ido de manera progresiva hasta las 8 de la mañana que nos hemos puesto ya a velocidad normalizada. El trabajo ha ido despacito, primer día, pero las medidas de seguridad estaban bien puestas y bueno, bien. Ahora es que no ha habido mucha complicación. Durante estas primeras semanas de un único turno está previsto fabricar 527 coches diarios, lo que supone un tercio de la producción habitual. Por el momento, la vista está puesta en la evolución del sector automovilístico y en sus clientes. Hace menos de un mes pararon sus máquinas y dejaron de producir pantallas a gran escala. El movimiento solidario Ayuda Makers Navarra vuelve a ponerse en marcha, eso sí, adaptándose a las circunstancias. Esta vez elaboran elementos de protección como pantallas para los más pequeños de la casa, pero también complementos para evitar el contagio del coronavirus. Este sonido ya suena a toda la ciudadanía. Paradas desde hace algo menos de un mes, las máquinas de los makers vuelven a encenderse. Esta vez traen una solución a aquellas personas que usan mascarilla para trabajar y les queda pequeña o le incomoda en las orejas. Que son unos protegeorejas o salvaorejas que nos están solicitando mucho en estos momentos los sanitarios. Lo que hace este dispositivo es que se coloca por la parte de atrás, es en lugar de enganchar las gomas a las orejas, se enganchan aquí a estos rebordes, de modo que ya no nos molesta al ponerle las mascarillas. Un movimiento que participó en la elaboración de 100.000 dispositivos non-touch junto al Colegio de Enfermería de Navarra. Una especie de gancho que hace de barrera entre las personas y los objetos, ahora complementario con otro dispositivo. Sería un complemento a este objeto que es individual, este se coloca directamente en la puerta y lo que nos permiten es abrir la puerta sin tocarlo con la mano, sino abriéndolo con el antebrazo o con la muñeca. Conocidos por elaborar pantallas cuando había escasez de mascarillas, ahora vuelven a sus orígenes. Pantallas pero con un guiño a los más pequeños y pequeñas. Son más pequeñas y son pantallas pensadas para niños y niñas, pantallas adaptadas a su tamaño y un poco más divertidas que las habituales. Una red solidaria que cuenta con unas 700 personas distribuidas por toda la geografía navarra. La entidad Tudelana Villa Javier lanza un mensaje de ayuda porque esta crisis provocada por el coronavirus les está dejando sin financiación. Se están quedando sin recursos mientras siguen ayudando ahora más que nunca al sector más vulnerable de la sociedad afectado por las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria. Todos estamos unidos en esta crisis. Cada uno aporta lo que puede. Algunos trabajando, otros quedándose en casa. El coronavirus no ha parado su actividad. Siguen ayudando a la gente que más lo necesita. Hemos ampliado las plazas, tanto del Capacico como del comedor, nuestros recursos de alimentación, dado el incremento a la demanda de personas o de familias usuarias. Ponen encima de la mesa todos sus recursos para que ningún hogar se quede sin comida. Algunas desigualdades se mantienen, incluso aumentan. Nos hemos adaptado a esta nueva situación que nos ha dejado sin importantes vías de financiación o de ahorro, cuando paradójicamente nuestros gastos más han aumentado. Por eso lanzan una señal de socorro. Se encuentran en estado de alarma financiera y hacen un llamamiento a empresas, particulares y entidades para que contribuyan como puedan. Corremos el riesgo de no superar esta crisis siendo más necesarias que nunca. Necesitamos ayuda para seguir atendiendo las capas más vulnerables de nuestra sociedad. Ayuda para ayudar Imagínense cumplir 103 años. Eso se merece una celebración por todo lo alto, incluso en pleno estado de alarma. Y eso es lo que le ha pasado a Loli. Ha cumplido 103 acompañada del cariño de su hija y de su vecindario que le preparó una fiesta en la calle. Aquí donde la ven, Loli ha cumplido 103 años. Y eso se merece sin duda una gran celebración. Así que su hija inmaculada habló con las trabajadoras del supermercado de enfrente. Ellas y parte del vecindario le han hecho sentir a Loli muy querida en un día tan especial. Se sumaron también personas voluntarias de Asbona y de Protección Civil. La calle Olite se convirtió en esta bonita fiesta. Su hija tocó con el huelín algunas de sus canciones preferidas. Ha sido un día muy bonito, muy feliz. He salido a la balcón y he recibido las felicitaciones de todos los vecinos. También la gente que estaba en la calle. Muchas gracias. Tiene claro qué es lo primero que quiere hacer cuando pueda salir a la calle. Cuando sopló las velas de la tarta, ella pidió un deseo. Volver a salir a la calle, a ver la plaza del castillo. Así que, por favor, a ver si hacemos bien la vuelta. Que podamos salir todos. Ella todavía no ha salido. Ellas, las personas mayores como Loli, son nuestro mayor tesoro. Y cada día, en plena pandemia, nos dan una lección de dignidad y humanidad. Felicidades, Loli. A por los 104. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Subir el equivalente al Everest en las escaleras de casa es lo que logró ayer el triatleta navarro David Mansua en Oteiza de la Solana. Invirtió 13 horas y cuarto en realizar este reto. Y todo por una buena causa, recaudar fondos en favor de Cruz Roja. En total, este triatleta subió 2.670 veces los 19 peldaños de la escalera exterior de su casa en Oteiza de la Solana. Invirtió 13 horas y cuarto en subir más de 50.500 escalones, una cifra que habría que doblar con las bajadas. Muy bonito, la verdad, y que es de agradecer que la gente apoye. Y para un proyecto como es el de la Cruz Roja, que al final consiste en ayudar a la gente que lo necesita. Y en estos momentos es lo fundamental, ya que, entre comillas, nosotros somos unos privilegiados que estamos bien de salud. Y intentar hacer una cosa de estas, yo creo que es, no sé, te da más de que a cualquier carrera que he ido. Yo no he ganado nada, pero te da una satisfacción mayor que ir a una competición. No sé, te tienes que preparar parecido y al final, pues, el objetivo, no sé, te llena quizá algo bastante más. El reto arrancó el domingo a las 7 de la mañana. Solo paró 20 minutos para comer y ducharse. Usó dos pares de zapatillas, tres de calcetines y se cambió en cinco ocasiones de camiseta. Precisamente el bajón le llegó a la quinta hora. No obstante, se sobrepuso. Este fue el momento en el que logró hollar este Everest casero. Costó un poquito a la mañana empezar. Luego fue un rato bastante bien. Y después paré un rato a comer, me duché, paré a comer y después de comer sí que hubo media hora o un poquito más que no cogía ritmo y, bueno, ya eran entre las tres y dos y media y tres y media, por ahí. Y luego ya una vez que vi que llegué a las cuatro y que las piernas, aunque iban bastante cargadas, pues, pues que siendo ya las cuatro, pues ya había que acabar como sería y como tenía miedo igual a algún calambre o algo, pero bueno, las piernas la verdad que respondieron y entonces poco a poco era cuestión de ir tirando, tirando y acumulando subidas. El Everestin de Mansoa en favor de Cruz Roja ha logrado recaudar casi 4.000 euros para combatir el COVID-19. Otro gesto solidario es el que ha tenido el Club Waterpolo Navarra, que ha donado material de protección a diferentes entidades e instituciones que lo requieren en su actividad diaria. En total 13.000 mascarillas, 75 buzos, 150 pantallas protectoras y 35 gafas repartidos entre residencias de mayores como la Casa de la Misericordia, Hermanitas de los Pobres y el Arzobispado, para Cáritas y otras residencias, además de para varios cuerpos policiales de la comunidad foral. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. El coronavirus está cobrando miles de celebraciones a lo largo de toda la geografía navarra. No se ha podido ir en romería a la Virgen de Ujue, pero los devotos no se han quedado sin festejar. Con este vídeo han celebrado el día virtualmente. Algunos que ya hace varias romerías que por un motivo u otro tuvieron que dejar de ir a Ujue. Y también aquellos que hoy ya no están con nosotros. Hoy, todos juntos, acudimos en romería hasta los pies de nuestra madre, la Virgen de Ujue. Pues nos despedimos precisamente con los auroros de Tafaya que han interpretado la aurora a la Virgen desde casa. Volvemos mañana con más noticias. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!